Las prácticas con tecnología son fenómenos complejos en los que intervienen muchos aspectos. Al mapearlas, rápidamente vamos a encontrar una gran cantidad de elementos para incorporar. Eso puede hacer que nos resulte difícil distinguirlos y profundizar sobre cada uno de ellos. Para abordar la complejidad de la práctica, vamos a tomar una aproximación multicapa. Proponemos problematizar los diferentes elementos incorporados en el mapa a partir de diversas dimensiones de análisis. En el caso de la selfie, podríamos tomar las siguientes. Las técnicas y tecnologías de base. La experimentación y producción con tecnologías digitales. Los aspectos socioculturales de la tecnología. Los vínculos con la ética, la política, la ciudadanía y los derechos. Vamos a distinguir cada una de las dimensiones con un color. Pero como están todas interrelacionadas, no las vamos a agotar por separado, sino que vamos a ir enriqueciéndolas a todas en simultáneo. Por ejemplo, el modo en que usamos las comunicaciones para publicar nuestras selfies, se puede problematizar desde las técnicas y tecnologías de base, enfocándonos en la infraestructura de comunicaciones necesaria para la publicación. Podemos hacernos preguntas como ¿Sobre qué redes de comunicaciones se transmiten los datos que terminarán convirtiéndose en una publicación? ¿Internet? ¿Redes de datos de telefonía? ¿Qué protocolos de seguridad se despliegan para proteger estos datos? ¿Encriptación? ¿Autenticación? ¿Cómo son los lugares donde se comparten las publicaciones? ¿Redes sociales? ¿Blogs? Las reflexiones sobre estas preguntas se pueden plasmar en el mapa de formas muy diversas. Podemos incorporar nuevas imágenes, textos de resumen, enlaces a otros documentos. Incluso las mismas preguntas pueden ser elementos muy valiosos para incluir en el mapeo. La representación de la práctica se irá armando a partir de la superposición de las capas con las que se trabaja. Un elemento puede ubicarse en más de una dimensión de análisis porque no están estrictamente delimitadas entre sí, sino que su conformación depende del posicionamiento que vayamos construyendo sobre la práctica mapeada. En nuestro ejemplo de la selfie, los filtros para las imágenes tienen un aspecto importante en la dimensión técnica porque involucran algoritmos para su procesamiento y a veces también aprendizaje automático. Pero también es muy importante la dimensión sociocultural porque cristalizan las ideas y estereotipos sobre lo bello, lo moderno, lo valioso para una sociedad. No por nada tenemos filtros para vernos más jóvenes, sin manchas o en escenarios idílicos como una playa paradisíaca. ¿Y entonces cuándo se termina el mapeo? Si bien el objetivo de este ejercicio es abordar una práctica en profundidad y con detalle, no podemos pretender abarcarla en su totalidad. Se trata de fenómenos muy complejos. La idea no es concluir definitivamente un mapeo, porque siempre vamos a poder profundizar el proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.